Con mucha alegría celebramos en la Iglesia el nacimiento de San Juan Bautista, el profeta del Altísimo, el que iba a preparar los caminos del Señor. Ya fue elegido desde el seno materno, desde el seno de Isabel. Su nacimiento fue una alegría para esa familia y para todo el pueblo. El pueblo se alegró con el nacimiento de esta criatura y se preguntaba qué será de ese nacimiento. Y Juan asumió plenamente su misión, preparar el camino del Señor. Lo hizo a través de una vida austera, de una vida pobre, de una vida muy sobria, predicando junto al río Jordán una conversión, llamando a cada hombre y a cada mujer que se acercaran a cambiar de vida. Esto es la conversión, la metanoía, ¿no? Es un cambio profundo. Dejar una vida a veces plagada de males, de pecados, de soberbias, de injusticias, para acoger la gracia y la misericordia de Dios. Fue un instrumento en las manos de Dios. Por eso lo alabó Jesús. Por eso dijo, es el hombre más grande nacido de mujer. Celebrar a Juan Bautista nos ayuda también a vivir nuestra misión de cristianos, de discípulos y misioneros de Jesús. Estamos llamados a ser precursores, profetas, mensajeros de Jesús. El que hace la obra es el Señor. Juan preparó los caminos, preparó los corazones para que ese pueblo esté dispuesto a recibirlo al Señor. Su testimonio, su vida entregada, su pasión por la justicia y la verdad, lo llevaron al martirio. Juan, pero él quería ser fiel al mensaje del Señor. Por eso su ejemplo es reconocido y es celebrado en la iglesia, ¿no? Como uno de los grandes en la historia sagrada, en la historia de la salvación. Su ejemplo sigue iluminando la vida de la iglesia y la vida de todos nosotros, que tenemos la misión de anunciarlo a Jesús. Juan no buscó su gloria. Podría haberla tenido porque mucha gente se acercaba a él, pero era simplemente el que anunciaba a Jesús. Decía, no soy digno de sacar las sandalias de sus pies. Así era de humilde Juan. Así era de pobre y sobrio. Su vida era una predicación. Sus palabras tenían la fuerza de una vida coherente, coherente con el mensaje que predicaba. Ojalá que como misioneros, como testigos, como pastores, nos dejemos siempre iluminar por estos testimonios de vida. Estamos llamados a anunciarlo a Jesús, con las palabras y con nuestra vida, buscando ese reino de justicia y de verdad. Juan definitivamente dio su vida por ese reino. Por eso fue martirizado. Que el ejemplo de San Juan Bautista nos ayude a ser fieles en este camino.